Y bueno, nos vemos con la información. Le decía que en el marco del 149 aniversario del decreto de creación del Estado de Hidalgo, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, quien asistió en representación del gobernador del Estado, Omar Fayad, aseguró que para el próximo proceso electoral está garantizada la paz social en la entidad y se pondrá especial atención en la violencia de género en contra de las aspirantes a ocupar un puesto de elección popular. Como parte de la instrucción del mandatario hidalguense, aseguró el funcionario estatal, se ha puesto en marcha un mecanismo para garantizar un proceso electoral transparente. El 16 de enero debe ser considerada como una fecha significativa que nos ayude más allá de contemplar el paso de la historia, a retomar con conciencia y con mayor compromiso, con entrega y con visión de futuro, todos aquellos proyectos que hagan posible el desarrollo social, humano, político, económico y de paz que merecen las y los hidalguenses. En su mensaje, durante la celebración del aniversario de creación del Estado, recordó cómo se fundó la entidad y de cómo en un intento previo para lograr ser un Estado independiente, en 1861 se vio afectado y postergado por la intervención francesa en nuestro país. Es para mí una distinción presidir con la honrosa representación del gobernador Omar Fallad, la conmemoración de la creación de nuestro Estado. Al dirigirme a ustedes, amigas y amigos, reconozco que el camino no fue sencillo. El intento previo para lograr ser un Estado independiente registrado en 1861 se vio afectado y postergado por la intervención francesa en nuestro país. Sin embargo, una vez restaurado la República en 1867, los diputados Manuel Fernando Soto, Antonino Tagle, Manuel Andrade, Cipriano Robert, Protasio Tagle, Gabriel Mancera, José Luis Revilla y Justino Fernández, retomaron el proyecto que culminó en el año 1869, en el que el Congreso de la Unión, por iniciativa del presidente Benito Juárez, emitiera el decreto de creación correspondiente. Como parte de la ceremonia oficial, en la capital del Estado se colocó una ofrenda floral y se montó una guardia de honor para conmemorar este día. Más tarde, los alumnos de la Escuela Secundaria General Nº 1 y la Telesecundaria 566, así como el ballet folclórico de la delegación del Issste, presentaron diversos números musicales y bailes tradicionales.